¿Cómo están, estimadísimos reales? Uy, mirá lo que es este. Acompañando a la gente a la camuchis. Acabo de leer en el chat de Twitch que alguien que puso preparando el nevado. Por favor, no sigamos. Bueno, cada uno se prepara para el storyboard. Como quiere. Como quiere. En este caso, por propuesta del filósofo Agustín Cobrel, podríamos estar hablando de un meatboard. ¿Un meatboard? Recuerdan, ¿no? Que estaba esta cosa de subirle un poquito el volumen. Es un meatboard. Y en particular, esa acentuación viene al caso porque vamos a estar hablando de una región particular de la mitología. Ya hicimos la otra vuelta a Titanomaquia. Yo quiero inaugurar un universo. Todas las inauguraciones, ya sabemos acá, son un poco preparatorias primero, ¿no? Pero después vamos a ir empezando a especificar un poquito más en detalle. Son como CBCs. Son CBCs, son bódulos, sí. Vamos a hablar de Odín. Odín, The Allfather, como se lo llama en la mitología nórdica. The Allfather. ¿Alfather? Allfather. ¿El papá alfa? El padre de todos. Ah. Odín. ¿Sí? Odín, The Allfather, padre de la mitología nórdica. Interesantísima figura. Yo acá voy a citar las fuentes de las que básicamente pueden nutrirse las personas que más les interesen este tipo de cosas. A mí me pasa que yo soy fanático de esto. Me interesa mucho indagar sobre esto, averiguar de estas cosas. Me apasiona, me apasiona desde mi propia curiosidad. Hay personas que no tienen la menor idea ni quién es Odín, por ejemplo. No le puedo chupar más un huevo. Respect. Respect. Hasta que escuchen este storyboard. Hasta que escuchen este storyboard. Y ahí se van a cobrar sus palabras. De vuelta. Otro es Copérnico Chocolate. Dice El Todo Papá. The Allfather. El Todo Papá. El Todo Papá. Estamos hablando de mitología de los pueblos germánicos. Yo les decía que quería citarles algunas fuentes. La mitología de los pueblos germánicos es interesante porque como toda mitología que en general ha sido construida particularmente por los romanos está un poco manoseada. La mitología nórdica en particular de los pueblos germánicos como gran parte de la mitología es más bien de tradición oral a lo largo de los años y después va sufriendo mutaciones en la medida en la que se le intenta decodificar. Vos pensá que acá estamos cubriendo si hacemos una sencilla línea de tiempo el norte europeo tenés más o menos del 200 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo son bastantes años son 500 años es la ocupación romana de Germania ¿Sí? Del 300 al 800 tenés un periodo de migración de las tribus nórdicas al imperio romano y después del 800 al 1100 ya tenés la era vikinga donde los vikingos se invaden y saquean el continente. Estamos en esta región pero la recapitulación de este tipo de tradiciones la hacen los romanos con lo cual también a veces tenés que limpiar un poquito de romanismos la interpretación mitológica de otro pueblo algo que creo que lo mencionamos la otra vez no me acuerdo si en Titanomaquia o no hay una operación muy común que se llama sincretismo sea en la religión muchas veces el sincretismo religioso es cuando uno mezcla dos figuras ¿Viste? Unificás Unificás Es como si se contase la historia de Tomás Rebord y en el medio metés la mía la de el Tano Scarpatti Si nosotros hacemos historia inmemorial en 500 años Rufo y Rebord medio que son una persona Ok Porque se empieza a confundir y decís lo mismo Bien De hecho yo tengo una teoría de que en mil años Diego Armando Maradona van a creer que es una figura mítica Que no existió De hecho van a decir bueno obviamente Maradona analiza un periodo de la historia argentina en particular pero son muchas Muchas personas Es como Ragnar Lothbrok por ejemplo ¿Viste? Bueno en este caso el sincretismo a veces tiene una operación más específica en términos de credo popular es por ejemplo asociar no sé a Hermes con Odín a Hércules con Thor ¿Sí? Hércules es más claro Hércules con Thor es el hijo de Zeus Entonces de repente hay ciertos cultos donde dicen Ah claro Hércules, Thor Son equivalentes Se van pegando ¿Viste? Entonces si nosotros queremos ser específicamente mitología germánica hay que desmalezar un poquito de romanismos primero para eso tenemos las primeras fuentes las fuentes de la mitología germánica y nórdica a diferencia de la romana que tiene mucha mayor vastidad y multiplicidad de fuentes son muy chiquitas no es tan vasta son las edas las edas poéticas y las edas en prosa que son compilaciones medio encanto de estas proezas de los dioses que fueron sucediendo pero cuando vos te los pones a estudiar Borges lo hizo fue un apasionado de todo esto son chiquitas en realidad es un canto la eda poética no es muy larga de leerla toda lo que tiene es que es complejísima pasa un poco como el Silmarillion de Tolkien que es una enumeración ininterrumpida de acontecimientos que sean uno después del otro y con muchas tribus y muchas culturas en simultáneo a diferencia de la romana y la titanomaquia que hablamos la otra vez la mitología nórdica tiene un nivel para mí mayor de complejidad política porque el grounding la construcción de su mundo podríamos decir en términos narrativos modernos es más amplia vos tenés la construcción universal es que hay distintas familias de dioses hay nueve reinos la gente puede saber esto de las edas poéticas o porque vieron Thor un mundo oscuro la dos como en Thor claro exactamente y otra fuente que después vamos a citarla más adelante pero y no es para nada una boludez es el God of War las últimas ediciones las nórdicas muy fanático mal el 4 y el Ragnarok en particular no son gilada hay nueve reinos los reinos están conectados por el árbol Yggdrasil el más importante es Midgard uno podría decir que es la tierra media donde están los hombres y después está por supuesto Asgard que es el reino de los dioses al mismo tiempo tenés distintas familias de especies como existían los titanes los crónidas y después los hijos de Zeus tenés camadas y en este caso también tenemos un nuevo paralelismo se repite existen los Jotn que también está Jotnheim la tierra de los gigantes Jotn muchas veces traducido como gigantes seres pseudo divinos con un rol también primordial para los nórdicos después tenés los Aesir los Vanir o sea los propios dioses tienen como sus casas la esposa de Odín Freyja es de otra casa por ejemplo el Esa es Sir ella es Vanir por ejemplo y esto conjuga en simultaneidad y vos después tenés distintos niveles de complejidad política es menos lineal que el Olimpo claro el Olimpo es Olimpo y se van todos a la concha de su madre básicamente somos la liga la generación que ahora manda acá tenés reinos tenés los enanos por un lado bueno los hombres por ende tenés más rosca y tenés un poquito más de rosca y tenés más roles vamos a acercarnos primero a Odín después vamos a sus mitos en particular Odín es como decía considerado el padre de todo tiene varias simbologías asociadas la muerte es una simbología asociada la curación la realeza la guerra la magia y la poesía yo quiero hacer hincapié en una dimensión de Odín que para mí es la central así que es una interpretación del meatboard que van a escuchar Odín Odín es un símbolo muy poderoso de la sabiduría Odín representa una búsqueda permanente por la sabiduría un afán de saber un afán de conocimiento y al mismo tiempo el costo de ese conocimiento esa para mí es el el cuento central de Odín por más que tenga un montón de episodios por más que resida sobre el Valhalla sobre el reino de la muerte sobre la mitad de los muertos la otra mitad se la divide con Freya podemos hablar del Valhalla por si no lo conocen el Valhalla es para simplificarlo el cielo nórdico el cielo vikingo al cual accedes cuando morís en combate y sos Enrique y Morty claro y sos premiado luchando para siempre uy que bajón completamente enfermizo el concepto de Valhalla bajón boludo exactamente vos te ganás el Valhalla cuando morís en una gloriosa muerte de lucha y después vas al cielo donde te espera una especie de orgía de sangre a fajarte eterna muy parecido al infierno por otras personas digamos o sea combatir por toda la eternidad de hecho el infierno nórdico es todo paz y tenés vida eterna tranquila exactamente vos fijate por qué digo lo de la sabiduría Odín no es considerado o sea si bien es símbolo de estrategia militar no está en general representado como un dios guerrero Odín es un gran estratega Odín es inteligencia Odín es the all father es omnipresente todo lo ve él tiene información y es tu principal consejero táctico militar que vos necesitas por eso realmente voy a recomendar jugada al God of War si quieren aprender mitología nórdica vamos a ver ahora algunos episodios en particular que el God of War transmuta los símbolos pero el concepto narrativo está muy bien Thor es más bien su hijo mano de fuerza de choque mano de fuerza de fuerza de choque bruta sería Santino en el padrino sí exactamente y Odín es el padrino a Odín se le reserva un lugar mayor de inteligencia básicamente vamos a ver algunas cualidades de Odín se lo suele asociar con una barba larga y blanca la falta de un ojo ya vamos a hablar de esto suele llevar una larga capa un casco en general aparece en episodios mitológicos como vagando por el desierto mirá que estamos viendo imágenes ese es Odín y este es Thor para mí está muy bien representado esto Odín es astucia es la trampa es la inteligencia carezca y Thor es te rompo la cabeza con un martillazo de hecho en la mitología nórdica Thor era más central que Odín era más venerado Thor como dios principal Odín es the all father es la realeza es nuestra estrategia es por supuesto que tiene su culto pero los pibes eran fanas de Thor por así decirlo los gordos Thor los gordos Thor de hecho en el Thor de Marvel nada que ver eso ¿no? y el Thor de Marvel más o menos porque vos tenés al Thor que representan también martillo fuerza medio cabeza de termo y Odín es Anthony Hopkins ahí que también Anthony Hopkins parece más inteligente es Anthony Hopkins entonces hay algo también construido hay elementos mágicos de Odín tiene una lanza llamada Gungnir que es la lanza que usó en la guerra contra los dioses Vanir por ejemplo también tiene la unillo el Drobnir 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 que es un anillo con la propiedad mágica de multiplicarse el Drobnir tiene un factor multiplicador una vez por semana se multiplican más anillos es un joyero es un joyero es Leiva Joyas Leiva Joyas siempre al alcance de la mano nórdico Odín tiene dos cuervos Huguen y Munen Huguen y Munen pensamiento y memoria fíjate como se llaman los cuervos de Odín los cuervos de Odín vuelan sobre el mundo recolectando información y vuelven a la noche a contarle qué es lo que estuvo pasando es The All Father se va a enterar The All Father tiene una pareja de lobos también de mascotas Gery y Friki Odín no necesita comer escabia vino chupa sí vamos a ver en varios pasajes de la mitología nórdica que hay un gran culto al escabio también ok hay un culto al escabio directamente asociado con la sabiduría lo cual es de mínima particular digamos es culto a la violencia y al escabio son barrabrabas son barrabrabas con una mitología fin que lo justifica básicamente el trono de Odín es el Yoschia ¿cómo? Yoschia ahí es lo que hace se digo en la mano que me encanta Yoschia es el trono de Odín al sentarse en él él es capaz de escuchar todo lo que ocurre en absolutamente todos los reinos su trono representa la sabiduría y el poder del padre de todos vamos si quieren alguno de los ahí está el Yoschia en pantalla vamos si quieren alguno de los principales nodos de la mitología de Odín en particular voy a enumerarles algunos episodios porque mi idea era introducir este universo el Yggdrasil los reinos Odín The All Father y todo uno de los mitos que involucra Odín es literalmente la creación del mundo y de la humanidad vamos a hacer un breve resumen pero esto le va a gustar mucho a la gente que ha consumido Shingeki no Kyojin por ejemplo les va a sonar algunas cositas de ahí porque por supuesto es una refe es un homenaje el universo nórdico también parte de un abismo y un caos infinito el Yung-Yenap ¿cómo? Yung-Yenap que son los ríos de hielo eterno ¿sí? o sea el arranque del mundo nórdico es helado esto también es conceptualmente interesante al principio el mundo era frío era todo congelado si no hay movimiento no hay vida lo primero que hubo es hielo de estos ríos de hielo congelado surge Ymir 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 es Y-M-I-R Ymir y es la deidad primigenia de la mitología nórdica es el primer ser que existió Ymir es la antecesora de los Jotun que son los gigantes si alguien está viendo que voy yendo por el lado de los titanes ¿sí? en Shingeki no Kyojin no me quiero adelantar Ymir está asociada a la mitología de los titanes ¿por qué? porque efectivamente la mitología nórdica es el origen de los Jotun de otro lado está otra fuente que es Buri que es otra deidad primigenia que estaba también atrapada en hielo porque todo nace en algún lugar hasta que vino Audumbla una vaca sagrada que lamió este hielo hasta que se descongeló este Buri es el antecesor de los dioses Aesir es decir de acá nacen Odín, Bili y Bé Odín y sus hermanos y es Odín el primero que encabeza una lucha contra los gigantes o los Jotun o sea que también tiene a su manera un conflicto sucesor y originario porque Ymir tiene descendencia fíjate que interesante esto del asesinato de los Jotun o sea de reventar a Ymir no sé si les suena a la gente que le gustó este anime de reventar a Ymir construyeron el mundo con la carne de Ymir hicieron los valles con la carne sí comer con la carne con los dientes con los huesos hicieron valles lugares todo estos hermanos construyen la tierra con la carne de Ymir básicamente y el mito fundacional de el principio de la humanidad parte de dos árboles carbonizados dos árboles de ceniza de los cuales Odín crea a Asc y Embla que son los primeros seres humanos básicamente el Adán y Eva nórdicos para traducir o sea Odín es The All Father porque es el padre de todos es el padre de los hombres de todos nosotros hay otra que me gusta mucho particularmente voy a empezar a resumir porque me estoy quedando sin tiempo que es como Odín perdió su ojo el ojo de Odín viste que Odín se lo representa con un parche es un símbolo del precio de la sabiduría Odín obsesionado justamente por su rol estratégico y de responsabilidad con los conflictos venideros temía que los Jotn contraatacaran y atacaran a los Aesir por Endel dijo como puedo superar tecnológica y militarmente a mi enemigo con más conocimiento esto es importante porque hace al arco el personaje Odín los conflictos los resuelve con información cuanto de más sabiduría se hace más poderoso es entonces agarra y va trepa por una de las ramas del Yggdrasil el árbol el árbol del mundo y en una de sus raíces se encuentra un pozo un pozo sagrado donde está Mimir Mimir dale Mimir gran personaje del God of War Mimir es un sabio y es alguien que cuida este umbral le dice si vos bebés de este pozo accedes a toda la sabiduría pero beber de este pozo tiene un precio Odín primero quiere negociar entregar a su hijo dice que tipo mi hijo onda Baldur querés que y Mimir y Mimir dice no sacate un ojo y Odín se saca a sí mismo un ojo y lo entrega para acceder al conocimiento hay algo con el monte ese donde Thanos tira a su hija bueno el sacrificio a qué costo a qué costo a mí me gusta mucho también les recomiendo una película que es The Northman no sé si la viste no The Northman es el relato clásico de Hamlet pero como fundado históricamente en un drama escandinavo básicamente o sea con frío es claro es la fuente la teórica fuente de Hamlet para Shakespeare por ende Hamlet otra vez que probablemente mi historia favorita en las tragedias y The Northman es excepcional The Northman tiene un personajazo con William Dafoe donde narra la tradición de Odín y asocia la pérdida del ojo a querer ver al interior de los secretos de las mujeres dice nunca penetrará los secretos de las mujeres las mujeres tienen formas misteriosas no te asomes por ahí en el God of War Odín también pierde el ojo por querer asomarse al infinito o sea es el precio de pispear justamente de querer ver un poquito más allá exactamente Odín se arranca su propio ojo hay un episodio que es rarísimo lo voy a tener que resumir porque ya quiero cerrar y quiero que les queden un par más ya estamos cerrando ya estamos cerrando está sucediendo vamos a hacer más meatboards pero hay que hacer parte dos de esto urgente hay que hacer hay que hacer hay uno que es un delirio total que es la creación de la poesía y de la mala poesía a través del hidromiel para resumir Odín se transforma en un pájaro y se lleva un hidromiel robado una bebida mágica nórdica sí hecha de una persona es rarísimo para simplificar el hidromiel que a Odín le quedó en la boca es la poesía pero mientras iba nadando tragaba un poco de hidromiel y literalmente lo cagaba por ende el hidromiel que salía del ano de Odín y se regó por el mundo es la mala poesía o sea los malos poetas son malos caca de hidromiel los malos poetas no son malos solo han bebido el hidromiel del ano de Odín un beso negro un beso negro Odín hidromiel un beso negro el clásico beso negro de hidromiel así que cuando ya saben cuando se cruzan un mal poeta se lo quieren criticar decirle este me parece que se pasó de un poquito de hidromiel o no sí lo va a entender totalmente y después tenemos también bueno hay muchas hay muchas hay muchas muy lindas hay muchas muy lindas toda la teoría de los cazadores Odín lideraba a los grupos de caza en las largas noches de invierno los nórdicos creían que cuando hacía mucho mucho frío te podías cruzar a Odín y a los dioses cazando por ende se recomendaba a uno quedarse en sus casas para que no te casen en el medio de la noche esto después devino en la celebración del solsticio de invierno entre el 20 y 31 de diciembre y como querían resguardarse de Odín y de sus carruajes los niños empezaban a dejar sus botas junto al fuego llenos de heno y azúcar para que coman las embarcaciones de Odín no sé si te suena esto fue después con la cristianización europea todo esto se sintetiza en navidad vos llenas las medias pones tus ofrendas y después tenés los reyes magos pero fíjate cómo están enraizadas algunas de las tradiciones de la mitología que es che dejale algo a los caballos de Odín porque sos boleta nene claro no es dejarles por cortesía es dejarles porque se pudre la momia porque se pudre la momia Odín y su esposa Frigg muchas veces celebraban apuestas entre ellos se chicaneaban apostando cosas un matrimonio viejo y a mí algo que me hace reír mucho es que es que claro son apuestas son súper banales las apuestas es che yo banco a tal pueblo no yo banco al otro bueno mañana el primero que veas por la ventana es al que vamos a bancar dale dale y al mismo tiempo se hacen trampas a mí lo que me rompe la cabeza es que Odín que es The Old Father dijo ah yo ya sé que a la mañana va a estar esta la ventana así que lo veo Freya le trata de cambiar la cama contra otra ventana para que vea otro Freya lo caga siempre además es otra variable interesante es casado con hijos Franchella Freya es un casados con hijos nórdico total se quieren cagar todo el tiempo todas las apuestas tienen trampa no hay ninguna que sea legítima ninguna que sea legítima después Odín también es el descubridor de las runas las runas que es uno de los alfabetos originarios de los pueblos germánicos nuevamente Odín asociado a la sabiduría al lenguaje al conocimiento y el sacrificio de Odín es que accede a la runa a través de colgarse a sí mismo del árbol yggdrasil cuando cuelga de sus ramas de vuelta el mito del dios sacrificado claro entonces después vos lo tenés ahí vos decís quién inspiró a quién ya se estaban cruzando con los cristianos ya había culto cristiano en el interior de Roma y decían che no sabes yo tengo un dios sacrificado y un germánico un nórdico le dijo el mío también el mío también y metió o no o es un mismo mito universal del que brevan todos o vino del germánico y después influye en lo otro pero el mito del dios sacrificado se repite en la cultura nórdica también de vuelta muy asociado a la crucifixión de Jesucristo por si hiciera falta algo pero una vez más tenemos el autosacrificio de Odín en pos de un objetivo Odín es un tipo que se flagela a sí mismo para acceder a un plano que le está vedado lo cual es interesantísimo y por último les quería comentar también para la gente que jugó el God of War como loquitas la cabeza de Mimir que en el juego lo tenés todo el juego colgando lo tiene Kratos colgando de la cintura a Mimir que es tu consejero también es parte de la mitología nórdica porque en una de las guerras contra los Banir lo capturaron lo tienen secuestrado a Mimir y le mandaron la cabeza a Odín y Odín lo revive Odín agarra y dice no me vas a dejar sin este consejero número uno que es mi sabiduría total Mimir va a seguir hablando por eso en el God of War que sucede de otra manera porque ahí hicieron un laburo magistral insertándote a vos como usuario en catalizador de la mitología Kratos es quien decapita a Mimir para liberarlo y se lo queda fascinante no lo que hicieron con ese juego la mitología nórdica Kratos existe o es no están ahí lo que hicieron ellos es un desafío otro día si querés hablamos de God of War en un ojo con un temático de God of War viene Matzonama que también sabe mucho pero aparte es game development y narrativa videojuego total es como si nosotros quisiéramos hacer un juego sobre el peronismo y metemos a Juan Flip Flops que no existió y todo ocurre alrededor de él no es es como si vos hicieras te lo digo concretamente ellos arrancan laburando mitología helénica romana Kratos que ya lo insertan en esa después se van al universo nórdico tienen un problema desarrollan linealmente la mitología nórdica no porque vos como usuario donde te metes entonces ellos detectaron todos los que son en las edas poéticas los motores de cambio que están asociados a Loki algún día podemos hablar eso también en términos generales pero si Odín es The Old Father y es la búsqueda de un orden Loki que no sé si es malo o bueno es un catalizador de caos es la misma ecuación orden y caos orden y cambio cambio sin Loki tampoco pasa nada entonces lo que hicieron los diseñadores de este juego es si yo sustraigo a Loki de la ecuación y te pongo a vos como usuario incluso sin querer vos vas desarrollando toda la historia de lo que va pasando como usuario la mitología nórdica se desarrolla sobre vos y ahí terminás en última instancia catalizando el Ragnarok algún día haremos un storyboard especial Ragnarok si les parece que es la guerra final de todos los dioses buenísimo Rufito hace un programa hoy ¿programón? primer programa ¿no? probablemente el primer programa el primer mes lo hace cualquiera estamos en abril estamos estrenando el programa por primera vez le agradezco a todo el equipo de trabajo le agradezco a los reales que se han quedado acá a las familias que están ahora en la camita en la camuchis tranquilos fumando un tronquito esperando el final de este de este meatboard de este storyboard y nosotros nos vemos mañana ¿con quién nos vemos mañana? mañana vienen como jurados de Hay Algo Ahí Santiago Cunio y Asado de Faso ahí tenés chau chau chau